Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal hermanos dos días para navidad un día dependiendo de donde sean el día de hoy es día especial porque tiene que haber evolución se supone y hay una cartita que yo quiero evolucionar muchísimo ya empezamos el proyecto de Park Jungbing por cierto ya vimos que si se puede evolucionar a pesar de que pueda parecer lo contrario porque ahí hay un detalle con los stats de regate pero se puede tenemos una nueva evolución que es manteniendo el equilibrio ahorita vemos cuáles son los requerimientos solamente quería ver si hay algo más es la única evolución el día de hoy y es de paga 75 mil monedas o 350 FIFA Points el precio de FIFA Points me parece muy bueno cuáles son los requerimientos ya está filtrada medio 85 máximo 86 de tiro 74 de agilidad 75 de balance no debe de ser defensa central y debe de tener 0 playstyle plus te da el playstyle plus de paso veloz que es sexo sobre todo para cartas que les falta un poquito de ritmo y en stats es un más 3 de tiro más 4 en tiro más 4 en pase más 3 en regate más 3 en defensa más 3 en físico muy pero muy buenos upgrades chicos aquí la carta que todos van a querer elegir es Kyle Walker esta evolución creo que si es digna de video chicos puede que aprovechemos y saquemos un video de las 12 evoluciones tanto la de ayer como la del día de hoy así quedaría hermanos Kyle Walker con la evolución alto alto 93 de ritmo cohete en el culo reacciones top defensivos que para un lateral son muy muy buenos físicos brutales que a mi no me preocupa que no tenga tanta estamina jockey eh veloz y también saque de banda a mi me la pela una barbaridad Walker chicos porque yo me voy a ir con Engen que era la carta por la que más emocionado estaba de aquí eh chicos Engen 78 de ritmo paso veloz medio elevado eh con postura top reacciones casi top muy buen pase defensivo vean los pinches defensivos chicos 92 intercepciones 93 de tackle 89 percepción defensiva buenos físicos muy buen pase esta es la carta que yo elegí chicos esta es la carta que voy a evolucionar 100% cuantos partidos son creo que son 3 4 7 10 partidos 10 partidos 9 partidos para esta evolución que creo que es una muy buena evolución porque yo les voy a hacer una pregunta cuánto costaría un Kyle Walker Sif con el playstyle de cohete en el culo probablemente costaría mucho más de 75k mucho mucho más entonces para quien le interese Walker W a mi me interesa Engen y me la pela Kyle Walker en estos momentos ahora vamos a ver que más hay porque se supone que el día de hoy renovaban las ligas creo chicos el día de hoy expiraban no sé si las habrán renovado pero antes vamos a la parte de objetivos no han renovado lo de lo de Matt Reddy creo que lo van a robar dentro de 4 o 5 días chicos entonces hay pues carencias no hay nada en la sección de hitos así que vamos directamente a la sección de de SBCs hermanos en la sección de SBCs de uuuuh mejora de creación de comodines de invierno ah cabrón no tiene que haber objetivo eh tiene que haber objetivo chicos porque si había objetivos de esto estoy casi seguro completa este desafío para avanzar y obtener la recompensa del grupo de objetivos si tiene que haber un objetivo ahí se puede hacer 150 veces y son 11 futbolistas de oro no tienen que ser especiales pueden ser comunes entonces déjenme checar bien bien este pantalla de carga con mini release me está diciendo shadow star chicos eh pantalla de carga con mini release chicos tenemos mini release hoy eh Kent sacaron a Kent verdad sacaron a Kent sacaron a Alexander Isaac sacaron a Berardi y de iconos según yo no sacaron ninguno creo que son 3 4 cartillas pero lo que quiero ver si el tema de objetivos chicos aquí está no 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 donde chingado completador de juego diario no donde güey donde está hitos chicos donde está lo de en hitos debe de estar la misión güey donde maestría de cojones tengo que reiniciar en vivo reinicia no me aparece hermanos no 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 me aparece pero ahorita reinicio ahorita reinicio chicos y checamos eso quiero checar primero los sbcs eh de ligas y todo eso ahorita reiniciamos no se preocupen eh tiene que estar el matador chicos tiene que estar el matador hay player pic 85 cosa que me gusta pero donde chingados está el matador aquí está Luis Hernández con trivela eh Luis Hernández la carta normal tiene primer toque plus Luis Hernández normalmente tiene 4-3 esta carta tiene 4-4 que me gusta me gusta el 4-4 me encanta el trivela plus en vez del primer toque que primer toque es un buen playstyle pero creo que es mejor el playstyle de eh trivela plus y a comparación de su carta base Luis Hernández tiene es un más 2 de chicos y tiene más 1 en ritmo más 3 en tiro más 3 en pase más 1 en regate más 1 en defensa más 4 no más 3 en físico con una estrella de pierna débil y el playstyle plus definición top le falta con postura la movilidad está muy bien no diría que es una movilidad para perder la puta cabeza pero está bastante bastante bien la potencia a tiro le falta un poquito de punch tienes técnico veloz que me gusta primer toque base y el playstyle plus de trivela tienes aéreo y cabezas potente pero son playstyle que creo que en una carta de Luis Hernández no no se le va a sacar tantísimo provecho son 6 plantillas chicos el precio de Hernández está muy bien eh cuantos días está disponible 61 días para el matador Hernández eh y el SB cuesta 100k hermanos 100k no 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 creo que vayan a bancar porque les gusta jetear todo pero siendo icono con links de icono 100k me parece un muy buen precio para Luis Hernández eh pero de verdad muy 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 buen precio hermanos me gusta mucho es una carta muy crafteable además eh además de eso quería checar lo del player pick eh se puede hacer es tres veces al día chicos el player pick o es tres veces cada dos días eh porque el pasado creo que era tres veces o era cada dos días no es una plantilla 84 está bastante bien eh pero quiero ver eso si es eh tres veces al día o tres veces cada dos días también los sbcs de ligas chicos eh la temporada pasada las mezclas de ligas pedían otras ligas de la primera vuelta a la segunda y es lo mismo en esta ocasión cambian las ligas hermanos ya no es bueno estos dos segmentos son iguales MLSFL Sudamericana Libertadores es lo mismo en cuanto a ligas ahorita veo los requerimientos bien bien de la league 2 y la liga cambiaron la temporada la la vuelta pasada creo que era la liga de Arabia y la liga belga y aquí era la liga turca y la liga china requerimientos eh jugadores especiales 2 calificación 68 esto es lo mismo exactamente lo mismo 2, 62 exactamente lo mismo y aquí desafortunadamente chicos son los mismos requerimientos no es que sea muy caro ni complicado pero el requerimiento de 6 especiales es bastante castroso con este segmento porque tienes que comprar 2, 3 cartas por vueltas por más grandeo que hagas aquí 68 no esperen 60 este es el mismo requerimiento chicos cambiaron solamente las ligas la recompensa es uno de prime plata futbolistas de plata prime pequeño pack de oro pack de oro premium futbolistas variados premium creo que son los mismos las mismas recompensas eh creo hermanos es que las ligas secundarias no las hacía tanto y en las ligas principales son jugadores especiales 74 es lo mismo 68 lo mismo 77 79 4 especiales 3 los mismos requerimientos chicos las mismas recompensas las mismas recompensas los mismos requerimientos y están disponibles durante 112 días por qué ponen cambio el de dios ahhh 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 wey qué rico eh digo, ahora la cuestión ahí les va lo que va a pasar eh ahhh ahí les va lo que va a pasar hermanos eh, sudamericana y libertadores van a ir a las pinches nubes estoy seguro wey ¿Por qué? Porque el requerimiento de Liga ni Heredivicie es muy bueno. Ya no es solamente de un solo club. Ya puedes usar seis de un club y puedes usar igual Liga ni Heredivicie. Entonces va a ser mucho más fácil poder hacer esto sin necesidad de comprar cartas. Esto es sexo. Esto es sexo. Y ¿saben qué es lo mejor, chicos? Muy infravalorado. Hay un chingo de clubes de Heredivicie que no llegan a la media. O sea, tienen muchas cartas de bronce. Con esto que acaban de hacer, tú puedes combinar esos clubes de mierda con, por ejemplo, Olympic. Y con las cartas de oro del Olympic ya puedes usar esas cartas de mierda. Entonces W, enorme, pero sí les adelanto una vez porque van a empezar a llorar. Ya los conozco. O ya me las veo. Ya me las vuelo. Libertadores y Sudamericanas se van a las pinches nubes. Les aviso una vez, chicos. Sobre todo con el objetivo que metieron. Me parece bastante, bastante cantado que Libertadores y Sudamericanas se van a ir muy altos, chicos. Pero muy, muy, muy altos. Ahora quiero checar si puedo ya ver los pinches objetivos o si todavía no. Déjenme, salgo y vuelvo a meter, ¿ok? Ahora sí, chicos. Ya pudimos actualizar esto. Las recompensas por la creación de cojones. Es un 20-83, que es el sobre del nivel máximo del pase de temporada. Espectacular. Por 10 veces un Player Pick 83. Por 15 veces una insignia. A nadie le interesa. Futbolistas de Euro Premium 20. 25, tema del estadio. Pack de Futbolistas de Euro Premium por 30. 35, 40, 10, 80. 50 Futbolistas de Euro Premium. Sobre 50K por 60. Sobre 5, 83 por 70. Futbolistas de Euro Premium por 80. Por 90, 2.85. 11, 81 por 100. Player Pick de 85, que está ricolino, chicos. Que era el del nivel 20 de la temporada pasada, si no me equivoco. 10, 83 por 120. 11, 81 por 130. Y 10, 83 junto al 20, 84. Por 150. Rico, chicos. O sea, el simple hecho de que estén las creaciones. Ya es W. Esto es como un extra. Estoy de acuerdo en que no están así rotísimas, pero están bastante bien. Sobre todo rescataría el Player Pick 85 más, que es muy, muy bueno. Hay sobre de 550 mil monedas en la tienda. ¿Ok? Incluye un héroe... ¡Ah, la verga! Ya, ya, ya. Era el sobre que te daba un héroe slash icono de campaña. Y 20 jugadores, 84 más. Después tenemos este que es, como dines, de invierno. Un Winter Wildcars asegurado. 50 futbolistas, media 80 más. Vamos, hermanos. Por fin voy a sacar un pinche Winter Wildcars. Primero abro el sobre de 30 monedas, chicos. ¿Qué? Sobraco. Recuerden siempre abrir este. Caminante. Bien. Me sirve. Creo que ya lo tengo, chicos. Y eso es problema. Pero ahorita lo metemos en el matador. O no sé si lo mandé ayer en SBCs. No recuerdo, chicos, qué hice con Cobel. Pero según yo lo saqué. Ah, no. Ahí está. Y Bucanan. Está bien. Está bien, chicos. Ok. ¿Cuál abrimos primero, hermanos? ¿Cuál abrimos primero? Creo que hay menos posibilidad de sacar duplicados en el otro, ¿no? En el de 20 cartas. Porque aquí son 50. Entonces vamos a abrir el de 20, chicos. A ver qué pedo. EA. Deme un icono Thunderstruck, por favor. Ronaldinho. Gracias. Conan Gaming World. Me cago en todo, güey. Dinastías. Portugage. No mamen. Me voy a la mierda, güey. Ese icono de Dinastías SF, güey. Chicos, los peores iconos están en esa pinche promoción, güey. Los peores iconos esta vez. Me cago en la reputa. ¿Mínimos el bueno? Dale. Perfecto. Perfecto. EA Sports. Muchísimas gracias, hermanos. Justo el que quería. Dale, dale, dale. Simón. Déjenme hacer algo con estos duplicados, chicos. Y abrí uns el otro. Perdón, chicos. Andaba... Andaba lidiando con todos los duplicados. Vamos a abrir el otro sobre, que es el del Winter Wildcard asegurado. ¿Icono? Otra vez el puto Bernardo. ¿Es güey estos iconos? Thunderstruck. ¡Diani! Chingada madre, cabrón. Siempre lo mismo, güey. Siempre lo mismo, hermanos. Siempre lo mismo con este juego, güey. ¿Dibala? No mames. Bueno, güey. Valde está bien, ¿eh? Chicos. Valde está bien. Valde está bien, chicos. Valde está bien. Saqué... Tres, cuatro caminantes. Cuatro caminantes y un Valde, chicos. Está bien, lo firmo, ¿eh? Lo firmo, chicos. Lo firmo. Y un piquerino. No lee nada. ¿Se pueden hacer dos Evo, Sengen y Walker? Ah, cabrón. ¿Se puede hacer la misma evolución dos veces, chicos? ¿Se puede hacer la evolución de hoy dos veces? Ah, güey, ¿real? Güey, ¿neta? Güey, no mamen. Güey, Walker y Engen. Chicos. ¿Qué es Walker y Engen? Cositas, chicos. Sí, sí, sí. Doble review, cabrones. Sí, sí, sí. Ah, qué rico, güey. Doble review. ¿Cuántos partidos son? Diez partidos, ¿verdad? Güey, qué rico, hermanos. Me sirve, me sirve, me sirve. Bueno, creo que es todo por el video del día de hoy, hermanos. Déjenme en los comentarios qué opinan de la nueva evolución. Voy a ver si saco video analizando la evolución nueva junto a la del día de ayer. Déjenme, ¿qué opinan del matador, chicos? A mí me gustó mucho el SDS del matador por su precio. Creo que es un buen regalo de Navidad adelantado. ¿Y qué opinan de los sobres de la tienda? Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.